Gracias que mal Los cinaños de Marcondo sueñan Sueñan en el aire Los trompetos lo anuncian Encadenado a Marcondo sueña Don José Arcadio Que ante él la vida pasa siendo Remolino de refuerzo El guapo, la belleza de remedios Las pasiones llamarán tan dada Es un grupo de mensajes Por el sur, sur, las cien años Soledad, Marcondo Eres epopeya de un pueblo olvidado Forjado en cien años de amor Esa historia me imagino Y vuelvo a vivir En mi mente Mariposas amarillas Mariposas amarillas Mariposas amarillas Que vuelven liberadas Mariposas amarillas 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 En los años de Gabriel trompetas, trompetas lo anuncian, encadenado a Macondo sueña, don José Juan Cario, canté, remolino de recuerdos, las tristezas de Aguilar, el cuatro, la belleza de Remedio, y lo diré, las pasiones de Amar a la guitarra, en el brujo de Melquiaga Sobre la cien años, soledad Macondo, brujo, sura, cien años, soledad Macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado, en el cien años de amor, esa historia Eres epopeya de un pueblo olvidado, en el cien años de amor, esa historia Hoy vuelvo a vivir, en mi memoria quemada, son mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que vuelven liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas, que vuelven liberadas Hasta pronto, ya le digo que los 81 están footage Hasta pronto, no les digo que los 81 están comidas Hasta pronto, hasta pronto ¡Gracias!